Buenos días, continuamos nuestra labor en la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Ustín, Codazzi y Cesar. Por un problema técnico no pude terminar el video anterior donde les informaba que iba a mostrar un árbol singular de volador o macondo. Quiero mostrarles con mucho orgullo un árbol de volador que está en la finca, que tiene unas particularidades muy especiales con respecto a la especie. Este es un árbol de volador de 5 metros con 40 centímetros de circunferencia en su tronco en la parte más gruesa. Aparte de eso, este árbol tiene una altura de 32 metros. La última medida que hicimos utilizando unos globos, voy a ser claro, no utilizamos los equipos o las fórmulas que utilizan los biólogos para medir la altura de un árbol. Pero utilizando unos globos pudimos determinar que tenía 32 metros hace un año. Por eso lo considero un árbol singular. En la finca se encuentran así de este tamaño otros dos árboles de 3 metros y medio con 27 metros de ancho, uno de 3 metros y medio con 24 metros. Y si bien es cierto que el árbol de volador o macondo es un árbol que no se encuentra en vía de extinción, no está registrado en el libro rojo de parques nacionales, sí hay que reconocer que este es un árbol que ha sido talado y ya no son muchos los árboles que quedan. Podríamos hablar de que ya hay unas partes del país donde estaban en la costa atlántica que ya no se encuentran árboles de volador o macondo. ¿Este árbol qué importancia tiene? Bueno, este árbol es un árbol especial y eso me lo enseñó mi mano derecha en la finca el señor José Cervantes, quien fue la persona que por primera vez me habló para los usos que tenía este árbol y entre esos me manifestaba de que este árbol es con el que se hacen los instrumentos musicales, las cajas para la música vallenata, las congas, las guitarras, etc. También este árbol se utiliza mucho para hacer canoas, porque es un árbol supremamente liviano, es un árbol muy liviano y fácil de tallar. El árbol también lo utilizan muchísimo para hacer las bateas con las que las abuelas o con las que nuestras madres amasaban la harina de maíz, con lo que se hacen los cucharones, los famosos cucharones de las sopas que va uno a los ríos, a los paseos a hacerlo. Entonces, es un árbol muy especial, es un árbol que realmente vale la pena proteger. Nosotros en nuestra propiedad contamos aproximadamente con árboles grandes o adultos de más de 12 años, contamos con 6 árboles. Y hemos venido reforestando y también tenemos que reconocer de que estos árboles han venido botando sus semillas y en este momento las estamos encontrando en este ambiente. Muchas de esas semillas nosotros las estamos limpiando sus alrededores para que ellas puedan salir adelante. Quería agradecerle a todos los amigos de YouTube, a todos los amigos de Facebook por apoyarme. Espero que este video sea de su agrado, espero que este video les sirva a muchas personas y les sirva a aquellos finqueros o hacendados que tienen estos árboles en su finca que los protejan, que los cuiden. Realmente quedan pocos y realmente este árbol está muy ligado también a la industria porque tengo entendido que en un momento dado fue utilizado para hacer papel higiénico en las fábricas de papel higiénico de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias a todos, si es de su agrado este video, si les parece instructivo, por favor regalarme un like. Muchas gracias. Gracias.